Durante un operativo, la DNCD confiscó 14 sacos con 424 paquetes de cocaína en las costas de Peravia. En la embarcación habían 8 garrafones de combustibles, GPS, teléfonos, celulares y satelitales. Con ahorro de peaje sombra, el gobierno adquirió una flotilla de más de 150 equipos pesados. Agentes de la Policía Nacional reciben el bono navideño y la entrega se efectuará hasta el viernes 23 de diciembre en la explanada frontal del Palacio Policial. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana entregó a los Tigres del Liceo el juego del pasado 6 de noviembre. Según Salud Pública, de los 2.757 positivos COVID, 9 están en UCI y una persona permanece conectada a ventilación mecánica. Y en Alemania desmantelaron los tres mayores portales de pornografía infantil. Soy Edith Báez y recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web de ultimominuto.net. Hasta la próxima.